Marely González Fernández, Rayma Ortiz Castillo y Carlos Andrés Zajetti son los tres remeros que comandarán las dos tripulaciones clasificadas por Cuba para los Juegos Panamericanos Junior, el doble centimonel de mujeres y el cingre masculino. Los tres jóvenes tienen experiencias competitivas en certámenes foráneos, con medallas en la cita panamericana de 2019 en Lima, Perú. Durante 15 días entrenan en aguas de la bahía sudeña para de vuelta a la pista de la coronela efectuar allí topes competitivos que les permitan conobrar la eficacia del trabajo realizado aquí. De sus aspiraciones en la cita juvenil y su preparación en la Perla del Sur, atletas y entrenadores dieron sus consideraciones para este noticiero. La preparación hasta ahora está marchando muy bien, ya que cada día nos estamos esforzando más en los entrenamientos para lograr una medalla de oro que es nuestro propósito. Nos estamos preparando suficiente para obtener, o sea, para mejorar la medalla que tuvimos en Lima, que fue la medalla de plata, queremos superar esa expectativa. La pista donde vamos a competir hace oleaje y esto nos vino muy bien, ya así podemos ir adaptando poco a poco en la ola. Tenemos planificado hacer varios controles, no obstante eso nosotros conocemos el escenario competitivo donde se van a desarrollar las competencias de remo, ya nosotros estuvimos para los Juegos Centroamericanos ahí, es un escenario complicado y bueno, ya haríamos el modelaje competitivo con las características que tiene ese lugar. Creo que aquí estamos tratando de que los atletas se adapten y que esta última etapa, que sea la poca velocidad que se puede hacer con ellos, en boda de competencia puedan lograr remar arriba de la ola y que allí no les cueste mucho trabajo y puedan remar con mejores condiciones favorables a ellos a la hora de remar con la técnica de la ola. Históricamente, el remo ha figurado entre los deportes cubanos con mejores resultados en Juegos Multideportivos del Área, aunque desde los Panamericanos de Lima, Perú, debido a la COVID-19, prácticamente solo se han limitado a mantenerse en forma física desde casa. Los atletas que defenderán los colores partidos en Colombia confían en que con solo dos plazas pueden preservar un desempeño que ha hecho sobresalir a esa disciplina a nivel continental. Deportiva Primitivo González, Notisurri.